Con el lema Experience Amazing, la casa japonesa de automóviles de lujo Lexus, acrónimo de Luxury Expo United States, apuesta por una renovación impactante en este 2017, por lo que presenta el modelo LC500, deportivo, veloz y el máximo epítome de ostentación al estilo de vida que todos anhelamos. Basándose siempre en experiencias exclusivas, Lexus llevó a diversos medios latinoamericanos a una presentación del nuevo modelo en el paradisíaco distrito de Kona, en Hawái, en donde en una presentación privada, Brian Boleyn habló sobre el desarrollo y crecimiento de la marca que ya tiene 28 años de haber entrado en Estados Unidos y ofreciendo experiencias incomparables y un estilo de vida único. Comentó sobre las exclusivas tiendas que tienen en el mundo, la línea de yates en la que están trabajando y también sobre la alianza de la marca con la película Valerian para este año y para el 2018 con Marvel Pictures. Luego, Bill Kwon fue el encargado de presentarnos los detalles del nuevo LC500, con un diseño innovador y un motor que es la envidia de muchas marcas, promoviendo siempre la comodidad, seguridad y fuerza. Esperamos de un auto de la talla de los fabricados por Lexus. Conversamos con el encargado de Lexus para Latinoamérica, Anderson Suzuki, quien nos contó detalles sobre este nuevo auto que muy pronto será lanzado en todo el mundo. Bueno, el LC500 y su versión híbrida, la LC500H, es un vehículo completamente nuevo. Sale a partir mismo de la plataforma, es una nueva plataforma, la nueva plataforma del Lexus, motor delantero, tracción trasera y que empieza, el primer vehículo a usarlo es el LC500 y lo van a poner en otros modelos como por ejemplo el LS en los próximos 12 meses. En próximos programas les seguiremos comentando los detalles del LC500, increíble auto con el que hicimos un test drive por las calles y acantilados de la isla Hawaii, siendo testigos de la experiencia única de conducir el LC500 de Lexus.